En la máxima competición del fútbol que se avecina, el Mundial de Qatar 2022, grandes figuras no participarán desde la cancha y deberán conformarse solamente con ser espectadores. Una de estas estrellas que no podremos ver deslumbrar en Qatar es Zlatan. El sueco tendrá que ver el Mundial desde casa después de que Polonia derrotase 2-0 a la selección de Suecia. Espero seguir adelante mientras esté saludable y pueda contribuir, declaró Zlatan tras la eliminación en la repesca. Otra de las grandes ausencias será la de Mohamed Salah, máximo referente actual del fútbol egipcio. Salah falló un disparo en la tanda de penales y Senegal obtuvo su pase al Mundial. Por segunda ocasión Italia no estará en la Copa del Mundo, tras el fracaso que resultó su eliminatoria mundialista. Obviamente no podremos ver las actuaciones de Cellini, el hombre que hace menos de un año levantó la Eurocopa y que posiblemente haya disputado ya su último Mundial. Marco Berati, uno de los pilares de este equipo y estrella del PSG. Y Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo. Haaland tampoco dirá presente en la que sería su primera Copa del Mundo, porque Noruega quedó en la tercera posición del Grupo G por las eliminatorias de la UEFA. Haaland goza de un olfato goleador, a los que muchos apostaba con verlo en Catar. Le siguen en la lista David Alaba, uno de los grandes centrales del Real Madrid. Austria perdió su semifinal ante Gales y por tanto sus esperanzas de ir al Mundial se desvanecieron. No podemos terminar sin mencionar a los cras colombianos James Rodríguez y Luis Díaz. La tricolor terminó con 23 puntos, producto de 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas.